PEGI 12 En el último episodio nos colamos en los entresijos del estudio para ver los decorados, el vestuario y los sonidos del juego. En esta ocasión hablaremos del elemento más importante del juego, vuestro héroe. Usad vuestro propio taller creativo para dar vida a un héroe tan apuesto y único como queráis. Podéis transformar por completo el aspecto del personaje con un par de clics del ratón. Peinado, rasgos faciales, físico y, como no, el atuendo. Pero la decisión más importante es elegir dos rasgos de personalidad distintivos entre todos los que hay. Podéis optar por crear un héroe valiente y atractivo, pero nada os impide que sea egoísta y maquiavélico. Me llamo Samantha Lau, jefa de producto senior de los Sims Medieval. Hay todo tipo de rasgos, desde los evidentes, como los rasgos caballeroso, aventurero y sesudo, a otros menos evidentes, como orfandad por ballena. Estos rasgos conllevan acciones, deseos y necesidades únicos que hacen que los Sims cobren vida y posean personalidades distintas y únicas. Pero en los Sims Medieval todo héroe tiene un defecto fatal y el vuestro no se libra. Elegid bien porque influirá a lo largo de todo el juego. Hola, me llamo Rachel Bernstein y soy productora senior de los Sims Medieval. El defecto fatal es en realidad algo que puede dificultar que un Sim triunfie en la vida. Por ejemplo, puede ser un borracho. Un borracho podría no cumplir su trabajo y pasarse el día buscando bebida. Por el contrario, un adicto al trabajo cumplirá, pero siempre estará enfermo por falta de sueño. Cada rasgo y cada defecto requieren una atención específica y veréis resultados diferentes en función de los que lejáis. Si vuestro héroe demuestra valentía y coraje a lo largo de las épicas misiones, el defecto fatal puede pasar a ser rasgo legendario. La vida de vuestro héroe puede cambiar de repente. Un miedoso puede convertirse en un aventurero, un recluso o un líder carismático. Pero no revelaremos demasiadas posibilidades. Tendréis que descubrir en qué tipo de leyenda medieval se convertirá vuestro Sim. Soy Aaron Cohen, director de marketing senior de los Sims Medieval. Descubriréis algunas características que recuerdan a los RPG. Misiones, combates, artesanía... En realidad sirven como telón de fondo para narrar historias. Los Sims Medieval siguen siendo un juego de contar historias. Es probable que tengáis que afrontar un duelo de espadas durante vuestras aventuras. Aprovechad para descubrir una faceta completamente nueva de los Sims. Pero mientras cumplís una misión, tendréis que ocuparos de día a día de los Sims. Cosas como cuáles son sus responsabilidades, sus trabajos, con quién se reaccionan. Así gestionáis constantemente sus funciones cotidianas. Vuestro Sim puede convertirse en un héroe legendario. Pero será mejor que no descuide su trabajo. Vosotros decidís si cumple o no. Pero ateneos a las consecuencias y os escaqueáis. A los habitantes de los Sims Medieval no les gustan los holgazanes. Si el médico no administra suficientes pociones a los enfermos, o el herrero no forja armaduras lo bastante rápido, uno de los personajes podría acabar en la picota de la plaza del pueblo enfrentándose a un aluvión de tomates podridos. Lo peor es una condena al foso de la justicia, donde aguarda un monstruo. Y si el Sim es bueno combatiendo, a lo mejor consigue arrastrarse y salir de ese agujero. Pero la mayoría de los que acaban en el foso de la justicia nunca vuelven. Es el riesgo que corréis escaqueándoos de vuestras tareas diarias. O igual habéis mandado a drede a vuestro héroe al foso para poner a prueba su valentía. Recordad, en los Sims Medieval vosotros escribís la historia. Y con esto llega a su fin la tercera entrega de Érase una vez en los Sims Medieval. En el siguiente episodio veremos cómo funcionan las misiones y las consecuencias de las acciones. Por el bien de vuestro reino, no os perdáis la cuarta entrega de Érase una vez en los Sims Medieval.